Decenas de ecuatorianos y peruanos protestaron frente a la Embajada de Perú en Ecuador contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y en solidaridad con los más de 60 muertos que dejan ya las protestas, fuertemente reprimidas, en muchos casos, por la Policía Nacional. Los manifestantes convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conayé y por otras organizaciones de izquierda exigieron la renuncia de la gobernante y elecciones generales inmediatas. En menor medida también se escucharon cánticos a favor de la libertad del expresidente Pedro Castillo, que permanece preso tras su fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre, lo que derivó en su destitución por parte del Congreso y en su inmediata detención cuando pretendía refugiarse en la Embajada de México en Perú. Si bien no es la primera vez que se convocan plantones en Quito contra la crisis política de Perú, este fue el más numeroso, a tenor del creciente número de víctimas que dejan las manifestaciones, ahora principalmente concentradas en la capital Lima. Entre los integrantes del plantón estaba Alejandra Santillana, una peruana nacida en Huamanga que reside desde hace 30 años en Ecuador, quien dio su opinión sobre la crisis. Unas élites empresariales que han colocado a una mujer que ni siquiera viene de las propias élites empresariales, pero que está llevando a cabo uno de los proyectos más crueles y digamos de violaciones de derechos humanos y de crímenes de la humanidad sin duda. De su lado, Elber Paggi, una aimara natural de Huancané en la región de Puno, pidió la renuncia de Boluarte. Pedimos la renuncia de la presidenta ilegal para nosotros, porque prácticamente ha perdido toda la legitimidad. La gran mayoría pide su renuncia. Creo que ese es un punto inicial para el diálogo, la renuncia de Dina Boluarte. Por su parte, Agustín Cachipuendo, dirigente de la Conayé, indicó que su organización, que agrupa a 14 pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, rechaza lo que está sucediendo en Perú y acusó a Boluarte de ordenar disparar a los manifestantes.